Las fresas son un fruto que están presentes entre los meses de febrero y mayo, aunque es en marzo y abril cuando están más jugosas y sabrosas. Nutricionalmente las fresas destacan por su bajo contenido calórico. 100 gramos de fresas nos aportan sólo unas 35 kilocalorías. De su peso total, un aproximadamente 85% es agua, el resto son vitaminas y minerales. Podemos beber la infusión de sus hojas obteniendo así una finalidad diurética, es decir, eliminando líquidos sobrantes que se encuentran en el organismo y como consecuencia se hace apta para bajar la tensión arterial. Sus raíces pueden ayudar a disminuir el nivel de ácido úrico en sangre y por tanto evitar la gota. Es excelente para disminuir el colesterol.